El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, a través de su Centro de Estudios del Hábitat y el Desarrollo Urbano Sustentable, damos la bienvenida a la charla Cajeme 1923, ejidatarios, comerciantes y constructores en la conformación del nuevo espacio urbano. Actividad del proyecto de investigación Ciudad Obregón, la Agrópolis del Noroeste, permanencia y transformación, que el CEDUS desarrolla con apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Sean todos bienvenidos. A la Universidad de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, les damos la más cordial bienvenida a esta interesante charla Cajeme 1923, comerciantes, ejidatarios y constructores en la conformación del nuevo espacio urbano. Una actividad en línea que Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz trae para ustedes en este marco de la contingencia COVID-19. Muchas gracias. Buenas tardes. El Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón, AC, da la bienvenida a los colegiados y al público en general a la charla Cajeme 1923, ejidatarios, comerciantes y constructores en la conformación del nuevo espacio urbano, en el marco de las actividades del 35 aniversario de nuestro colegio. Bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos el día de hoy, lunes 24 de agosto del 2020, a la última charla, a la cuarta charla del módulo 4 del curso Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio Tectónico y Urbano, que es una actividad del proyecto de investigación Ciudad Obregón, la agrópolis o agrociudad del noreste, permanencia y transformación, apoyado por parte del Nacional para la Cultura y las Artes, que estamos desarrollando y estamos prácticamente al punto de concluir. Como estamos explicando el lunes pasado, estas charlas las estamos organizando en el marco de la contingencia COVID, por la cual pasamos de lo presencial a lo remoto virtual. La charla de hoy es complementaria a la de la semana pasada, que hoy se titula Cajeme 1923, ejidatarios, comerciantes y constructores en la conformación del nuevo espacio urbano. Seguimos hablando de esta nueva ciudad, una ciudad de fundación, una ciudad de inmigración, un espacio urbano, o mejor dicho, un asentamiento humano, creado por parte de, en este caso, de una empresa, que estaba desarrollando el Valle Agrícola del Yaqui y que, digamos, creó este polo de desarrollo. Trataremos hoy de entender algunos aspectos relacionados a la historia oficial y un poco también una historia extra-oficial y también dar una lectura de lo que estaba pasando en esos años en el Valle del Yaqui. El Valle del Yaqui es un contexto geocultural muy complejo donde se estaba viviendo, también en época revolucionaria, un problema de violencia estructural. Tema al cual dedicaremos una paréntesis de esta charla, que es importantísima para poder entender qué estaba pasando y cómo una componente, la componente de los solicitantes ejido, una hipótesis, pero bastante segura, se encontró a tener que solicitar ejido en el nuevo espacio. La hipótesis también es que el general Álvaro Obregón fue el gran mediador entre los intereses de las empresas y los intereses del sector social para poder seguir adelante de una forma bastante clara en el proyecto de desarrollo del Valle. En este contexto, entonces, es así. Y en hipótesis, habría una continuidad bastante marcada entre la época porfirista y la época revolucionaria y post-revolucionaria en el desarrollo. Claudio Dabdú, un historiador de historia regional, que publica un libro importantísimo, del cual haremos que hacer abundante uso, veré varias partes en esta plática. El día de hoy, escribe el libro, se llama Historia del Valle de Iacti, habla del área donde surge Ciudad Obregón y donde está el desarrollo de lo que hoy conocemos como el Distrito de Ariego 41. Habla de el nuevo Valle del Iacti. Por su lado, entonces, es un libro del 64. Por su lado, Alejandro Figueroa, que publica un libro importante también en 1985, que en realidad fue una tesis en Antropología del 1983. El libro se llama Los que hablan fuerte, Desarrollo de la Sociedad Iacti. Él habla de sociedad y no de etnia, grupo étnico o de tribu Iacti. Él habla del delta del río Iacti, como lo podríamos definir si estuviéramos hablando si nos estuviéramos refiriendo en términos simplemente de geografía física, ya que efectivamente es el delta del río, pero él habla de una zona Iacti del Valle del Iacti. La zona Iacti sería la zona antigua, muy antigua, citada desde época prehispánica por parte de la tribu Iacti y después donde los jesuitas en época colonial consolidaron un sistema y un sistema de asentamientos humanos que es el de los ocho pueblos que es muy diferente de lo que se viene a crear después que sería un sistema agrícola de riego que es el Valle del Iacti. con sus canales sus bloques llamamos a la sajona perfectamente alineados los ejes cardinales y talles de cada dos kilómetros cuadrados de papel. para poder entrelazar esa historia tenemos que hablar de algunos actores entonces empezando desde el 1904-6 hablar de qué hace un actor regresar hablar de qué hace otro actor y después entrelazar estos hilos entonces la charla es un poco compleja pero espero de poder yo tener la capacidad de explicarme de la mejor manera empezamos dando una solo unos spots solo unos elementos hablando de una empresa importantísima que es la compañía constructora Richardson no hablaremos hoy en lo específico del desarrollo del valle del IACI porque necesitaríamos irnos atrás y hablar de otra empresa que fue la Sonora En Sinaloa Edigation Company empresa de Carlos Conan Maldonado y irnos hasta un poquito más atrás para hablar de los trabajos de una comisión porfiriana dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento y también de la Secretaría de Guerra y Marina que fue la comisión no no haremos esto entonces damos solo unos elementos sobre la Comisión sobre la Compañía Constructora Richardson en el desarrollo del nuevo valle del IACI y de ahí de una empresa que forma la Compañía Constructora Richardson que será la Sociedad Agrícola Nainar y limitada así en el desarrollo en este caso de KGM como lo he visto la vez entonces en octubre del 1904 se constituye en Los Ángeles la Richardson Construction Company por parte de William Richardson y Herbert Sibet en el mismo año la empresa donde digamos en la cual estaban tres de los hermanos Richardson adquiere la concesión para un ramal ferroviario que era el ramal de Guaymas de Guaymas en Palmes a Tonichi pasando por por esta Stone Corp ellos compran la concesión y la venden prácticamente inmediatamente a la Southern Pacific Railroad Company digamos que este ramal ferroviario se concluye en 1907 tres años después tenía que subir no solo a Tonichi sino entroncarse con otro ramal que iba a bajar de la frontera entonces si se hubiese terminado el proyecto se iban a tener dos líneas que subían hacia hacia la frontera no solo la que tenemos hoy se conecta entonces estamos en 1904 el 19 de julio del 1906 la la Richardson Construction Company se registra en México como empresa mexicana y establece una filial en Esperanza en Esperanza Sonora con un capital de 100 mil pesos repartido en en mil acciones pero ya digamos en este año sabemos que no hay una no 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 hemos encontrado pero más o menos entre el 4 y el 6 interviene otra empresa se llamaba Yaki Delta Land & Water Company empresa que se abre en Estados Unidos y una empresa con un capital de primera emisión de 12 millones de dólares que se convierte en la tenedora de la empresa Richards de hecho ya en 1906 hay evidencias de que la la Richardson poseía en el valle del Yaki alrededor de 137 mil hectáreas de los terrenos que habían digamos de la antigua concesión de la Sonora en Sinaloa Irrigation Company es precisamente en el 1906 entonces esto es un año fundamental que tenemos que tener presente el 15 de octubre de 1906 que la la empresa ya registrada como empresa mexicana solicita a la Secretaría de Fomento la primera concesión prácticamente es una concesión donde estaría ella pidiendo de adquirir la concesión que había decaído que antes era de la Sonora en Sinaloa Irrigation Company la empresa de Carlos para la construcción de canales de sistemas de riego apertura de campos agrícolas entre otras cosas la concesión no llega tan pronto de hecho tarda un poquito más de dos años es recién el 16 de enero del 1909 que la Secretaría de Fomento da el visto bueno para esta concesión en la cual se le otorga la posibilidad de explotar 55 metros cúbicos por segundo de agua del río Iriaki y seguir adelante en la construcción de la infraestructura de riego quiere decir el canal principal hoy conocido como canal bajo presa de desvío y todo el sistema digamos de construcción de los campos para la venta poco tiempo después en realidad el 18 de agosto del 11 estamos en una época muy importante entre el final del porfiriato y el comienzo de la revolución la Secretaría de Fomento otorga una segunda concesión en la cual se pasa de 55 metros cúbicos al segundo a 125 metros cúbicos al segundo en la cual la empresa trata de comprometerse o demostrar que realizaría grandes obras de para la almacenamiento de 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 agua durante para tenerlas en los periodos de sequía por varias razones que tocamos hoy porque se necesitaría una clase completa una charla completa estamos en pleno periodo revolucionario en 1919 decae la segunda concesión y recién el 13 de noviembre de 1922 entonces durante la presidencia el general álvaro bregón la compañía logra recuperar la concesión de hecho se habla de una tercera concesión por parte de la secretaría de agricultura y fomento entonces estamos al 13 de noviembre del 22 esta fecha es muy importante este mapa podemos observar este mapa digamos es un uno de los documentos que es digamos uno de los documentos de los proyectos que la compañía constructora Richardson elabora para para cumplir con lo que se había comprometido a desarrollar en el contrato del 1922 en realidad habían cosas que ya había planificado entre el 1911 y el 1919 pero en este caso este mapa del año 23 de la compañía muestra el sistema de irrigación del valle del yaqui y la nota que dice Secretaría de Agricultura y Fomento Dirección de Agua aprobado como anteproyecto general de localización de los canales principal que sería el canal bajo oriental y occidental el canal oriental y occidental nunca fueron construidos pero son tanto importantes saber que se planificaron así como de la prolongación del canal principal en los términos de la fracción segunda del artículo 15 del contrato de reforma del 13 de noviembre del 20 para el 1922 el canal bajo o canal principal tenía una extensión de 62 kilómetros Carlos Conan había llegado a construir 39 entonces la empresa en 20 años en realidad había aumentado el canal de 23 kilómetros el ramal oriental que hubiese construido pasaría hoy básicamente en el medio de lo que sería esto es algo interesante considerar porque digamos la empresa pocos días después de de recibir la concesión forma otra empresa y vamos a ver su empresa pero antes de ver eso digamos puntualizamos otro elemento que nos interesa del cual que es que la Richardson había planificado un ramal ferroviario que tenía que abastecer el y y lo había por lo menos proyectado lo había proyectado anticipado ya entre el 1911 y 1919 cuando decae su segunda concesión aquí tenemos un mapa donde se nota como de ciudad Obregón tenía que empezar una un ramal secundario muy similar al ramal del ferrocarril del mayo tendernos desde los mismos años y que pasaría en el medio del valle del yaqui y tendría hasta un brazo que bajaría para formar un puerto en la laguna cerca de la lula encontramos en una carta digamos del 1925 del 21 de junio de 1925 es una carta que Álvaro Obregón envía a Plutarco Elías Calles entonces ex presidente al presidente en el cual hay un fragmento bastante interesante esto está publicado en el tomo 1 de la correspondencia privada de Plutarco Elías Calles donde se puede leer este fragmento que dice cuando se terminan asimismo las obras del ferrocarril del Valle del Yaqui cuyo desarrollo está detenido solamente porque no ha terminado la compañía los arreglos respectivos con la Secretaría de Comunicaciones de Obras Públicas entonces eso quiere decir que desde tiempo la empresa había emprendido este proyecto y era un proyecto muy serio no hemos encontrado todavía documentos cartográficos en los archivos pero seguiremos buscando para encontrar el proyecto de este ferrocarril regresamos ahora a hablar de que pasa inmediatamente después de que la la compañía constructora richardson se ve aprobada su tercera concesión por parte de la Secretaría de Agricultura y Fomento durante la presidencia del general Obregón entonces la concesión es el 13 de noviembre y ya el 16 de diciembre un mes después encontramos a el presidente y director general William Richardson y el vicepresidente y director que es Herbert Silvet en realidad ellos dos como apoderados socios y apoderados de Cornelio Vanderbilt Whitney cual tener una clase entera era un gran hombre de negocios muy importante de Estados Unidos y socio de la Yaki Delta dicho era tenedora de la compañía constructora Richard los encontramos los dos en Nogales frente del juez de primera instancia Margarito Ríos firmando un contrato con los herederos de José María Parada que era un antiguo socio de Carlos Conan durante los trabajos de construcción al bajo entonces encontramos el director general y subdirector de la Richardson que firman un contrato para constituir una nueva empresa que se llama Empresa Agrícola Nainari limitada así cuya base de capital es un terreno un terreno digamos cruzado por la mitad o partido por la mitad como se le quiera llamar por parte del ferrocarril y en el cual en el casi en el centro del cual está la estación estación de la cual hablado clase pasada y dentro del cual tenía que pasar el nuevo canal proyectado que se llamaba ramal oriental entonces un terreno de 17.820 en la cláusula tercera de la escritura la cláusula tercera de la escritura dice que la sociedad tendrá por objetivo la explotación de los terrenos que por la presente escritura se le aportan herencia José María Parada sea por sí sea por medio de otras personas o compañía y en general los ramos de agricultura ganadería y demás que le sean anexos conexos o incidentales en realidad parece que fue una empresa inmobiliaria que se dedicó a la construcción del espacio urbano pero efectivamente también se dedicó a la venta y arrendamiento de agrícolas como veremos uno de sus compradores y arrendatarios de hecho fue el que no se pone como veremos adelante la cláusula la cláusula cuarta dice que la duración de la sociedad será de 50 años y la cláusula cuinta es que el capital social es de 120 mil dólares monedas americanas de hecho son estos 120 mil dólares el valor del terreno de los 7.825 mil hectáreas donde se explica el mecanismo con el cual fueron liquidados fueron pagados a los herederos de José Mario Parada entonces esto pasa el 16 de diciembre del 22 sabemos que lo hemos visto el lunes de la semana pasada que el fraccionamiento el contrato entre el municipio de Cocori y la empresa Nainari la empresa agrícola Nainari limitada civil para el fraccionamiento del fondo legal y de los 6 urbanizables que prácticamente era el nuevo asentamiento humano es del 14 de junio del 25 entonces el 14 de junio se firma el contrato entre el ayuntamiento y la empresa el 30 de junio en una sesión del del congreso del estado de Sonora se aprueba un proyecto de ley la ley 213 que aprueba el contrato para la formación del fondo legal y urbanizable de Cajeme mismo que se publica el 11 de julio del 25 todo eso haría pensar que por lo menos hasta julio del 25 no tendría que haber habido actividad constructiva no tendría que haber habido población asentada venta de solares etc vamos a tratar de entender en realidad que estaba pasando en esos años y si el proyecto que ya hemos abundantemente analizado y los principios del zoning que hemos visto la vez pasada era un proyecto elaborado en el 25 o si hay como una una historia oculta que nos permite de entender que estaba pasando en el valle y que habían fuerzas en juego en un juego en el cual que venía desde antes del de hecho como hemos visto en el libro de memorias de Alberto Vargas Martínez ingeniero que trabajará en la Richardson pero también en la Nainari y que pues de lo que sabemos llega al valle del Yaqui un joven ingeniero en 1923 él afirma que el estudio y el proyecto se hicieron en el departamento de ingenieros de la compañía Richardson en cooperación con el departamento técnico de ferrocarriles subpacífico para el trazo de la vía que servirán a la zona industrial teniendo yo a Alberto Vargas Valtines el privilegio de ser el único ingeniero mexicano que intervino en su elaboración el plano del fondo legal terminó en junio del 25 no hay duda que el contrato se firmó el 14 de junio no hay duda que el 30 de junio se elevó el contrato a ley y que el 11 de julio esa ley pueda publicar en el boletín oficial sobre lo que hay duda es si de verdad existía o no un proyecto de urbanización anterior al junio del 25 y ahora empezamos a explicar algunos elementos y a entrelazar evidencias algunas son evidencias otras son suposiciones bastante fundadas para demostrar que por lo menos desde el 23 o quizás desde el 22 existía un proyecto y tratar de entender por qué este proyecto ya existía del cual todos sabían en aquella época se logrará formalizar solo en el 25 y en la memoria colectiva queda esta fecha del 25 tratando de borrar o queda en el oblio el hecho que estos hechos que pasaron al 24 o 23 necesitamos ahora voy a tratar de espero que tengan paciencia a leer mi voz voy a hacer ejercicio de lectura tratando de leer algunas partes del libro de Claudio Dabdú y digamos otras partes de Alejandro Figueroa del tomo 4 de la enciclopedia perdón de la historia general de Sonora otras partes del directorio general de Ciudad Obregón del 1947 de Pérez y le pido de tener paciencia porque vamos a empezar a entrelazar elementos para entender entre el 1907 y el 1923 que estaba pasando en el valle hemos visto una historia oficial necesitamos ver otros elementos escribe Dabdú el tendido de vías fereas por el trazo que sigue actualmente propició la formación de tres nuevos polos blados la estación Corral Esperanza y Cajeme ahora Ciudad Obregón Corral nació en 1907 al constituirse la estación en la que entroncaría el ramal de Tonichi sobre la margen derecha de Río la estación Esperanza fue establecida ese mismo año ante la necesidad de facilitar el movimiento de carga y pasaje de Cocorid que entonces era el centro de operaciones del nuevo valle y de las obras de irrigación que se proyectaban en hornos entonces Cocorid era el centro de operaciones del nuevo valle y la presa de desviación en realidad estaba en hornos y después se construyó la de timones Esperanza quedó localizada a aproximadamente tres kilómetros al oriente de Cocorid canal principal de por medio y dentro de terrenos de Agostaderos que después de la liquidación de la sonora en Sinaloa Irrigation Company le correspondieron a Don Benito Conan Simultáneamente al establecimiento de la estación de Esperanza fue perforado un pozo a 10 kilómetros al sur de la misma para abastecer de agua las máquinas del tren Esta localización del pozo seguramente obedeció a razones técnicas en cuanto a distancias de pozo a pozo Ni yo soy un experto en ingeniería de los transportes en Irdabdú entonces tenemos confianza que la ubicación de lo que sería Ageneo o Ciudad Obregón hoy en realidad es un caso que depende de una de la resolución de un problema técnico que es esto de 10 kilómetros más al sur de Esperanza lo importante era la estación de Esperanza 10 kilómetros más al sur se perforó un pozo para un problema técnico de la época del funcionamiento de la época de los trenes y ahí y ahí empieza a crecer un asentamiento humano llamado Estación Cajero y sigue Dabdú juntamente con esta toma de agua fue construida una casita de madera para las oficinas del jefe de estación y para residencia de este empleado y del encargado de la atención de la bomba de agua la casita quedó localizada en el lado oriente de la vía y como a 100 metros al norte del finaco de agua finaco de agua o inol escribe Dabdú en paréntesis digamos toda Dabdú escribe al principio de los años 60 el libro es del 64 no se publica todavía existe la casita de que viene hablándose aunque no en el mismo lugar pues en el 1956 fue trasladada a unos 300 metros al sureste de su localización original con objetivo de aumentar el número de vías de la estación en allá vive en ella vive la familia del señor don lauro servín de la mora antiguo empleado del ferrocarril aquí podemos apreciar una foto la foto no es muy buena porque yo no soy un gran fotógrafo pero es la foto de esa casita de madera sobre la calle Obregón en plan oriente que es la primera casa de esta ciudad entonces es una casa que hoy 2020 tiene 113 años es una casa de madera con una tecnología que se llama balloon frame que significa Estados Unidos y es el monumento y sigue siendo habitada por familiares del señor lauro servín de la mora Dabdú sigue diciendo dentro del derecho de vía de ferrocarril y frente a la caseta del jefe de la estación la compañía constructora Richardson levantó un local grande destinado a hotel para hospedar a quienes venían de Norteamérica a conocer los terrenos del Iaqui local que luego fue rentado al señor Pablo Curaica entonces ¿cuánto es el derecho de vía? pues el derecho de vía digamos me acuerdo yo bien si son 35 metros por cada lado de la vía y donde está una estación el derecho de vía se amplía por una digamos por una franja que es no estoy seguro pero me parece un kilómetro de 70 metros por cada lado entonces adentro o 65 o 70 metros por cada lado digamos estas son dimensiones que hemos encontrado en los mapas de la época no sé si hoy es lo mismo pero aquí sabemos que entonces la compañía constructora Richardson ya antes de fundar la Nainary la empresa Nainary cuando el terreno era de la familia Parada construye en ese punto unos edificios adentro del derecho de vía esto es muy importante es muy importante porque consideramos que son los años en los cuales la empresa estaba pensando en construir este ramal que iba a bajar a entroncar con pueblo yaki y otro asentamiento humano que se tenía que llamar delta y de ahí bajar a construir un puerto en el Tobal entonces ahí dice que tenemos unos edificios que después la empresa alquila alquila al señor Pablo Curaica el señor Pablo Curaica sabemos perfectamente que fue el primer hotelero de nuestra ciudad de hecho el que después construirá en el 1926 si no me equivoco el hotel Curaica sobre la calle 5 de febrero pero ya en aquel entonces tomó el en alquiler esos espacios sigue Abdu todo lo anterior se sucedió entre el 1907 y el 1917 pero de esa fecha al 23 el desarrollo de la comunidad fue más rápido y dio nacimiento a la primera calle del nuevo poblado pues las construcciones fueron levantándose una tras otra próximas a la estación pero con el frente hacia la que había de ser calle ¿cómo es posible que entonces en un momento en el cual todavía estamos hablando de un terreno de familia parada no había un proyecto de fondo legal no había un proyecto de calle y las las casas o digamos los edificios estaban perfectamente alineados y alineados según lo que después hará el trazo del fondo legal eso parece un poco raro de hecho Dabdú sigue ahora no no lo vamos a leer pero sigue explicando de esquina a esquina sobre la que hoy sería la calle que hoy es la calle sufragio que edificios había entre que y digamos que actividades económicas se desarrollaban ahí en la última fecha citada que es en 1923 se le dio categoría a este nuevo asentamiento humano que estaba creciendo de congregación el que dos años después estaba constituido por alrededor de 450 habitantes entonces ya en el 25 se habían asentado 450 personas que vivían estabilmente más una serie de actividades económicas posteriormente se solicitó del ayuntamiento de Cocorid la autorización en su dice posteriormente la autorización para realizar el fraccionamiento de la población de Cajeme que fue concebida por el congreso del estado el año 25 sabemos no él fue concedida el contrato el 14 de junio elevación a ley el 30 de junio pero ya desde el 22 Sabdu de 22 la sala 23 pero bueno él dice 22 se había hecho sobre el terreno los trazos del fraccionamiento lo que explica que las construcciones que ya existían en 1925 dejaran ver la existencia de calles perfectamente definidas solamente que las estacadas que marcaban las manzanas eran retiradas por las noches por quienes estaban solicitando esos terrenos en calidad de comunal estaba pasando en este nuevo asentamiento humano que en el 25 tenía 450 habitantes y sabemos que en el ascenso del 1921 tenía 237 habitantes y podemos ver una foto que ya tratamos de analizar la vez pasada y tratamos de explicar el por qué esta foto probablemente es entre el 23 24 y máximo 25 o 25 ¿qué estaba pasando? porque había personas que en la noche retiraban las estacadas de estos predios en realidad no debían existir porque no había un plano autorizado de fondo legal pero ¿qué estaba pasando? pasamos a leer ahora unas partes de el directorio general de Ciudad Obregón publicado en 1947 por parte de José Luis Pérez José Luis Pérez era el director del Heraldo del Yaqui Heraldo del Yaqui es el primer periódico que se abrió en Ciudad Obregón si no me equivoco empieza como un semanal y después pasa a ser un un diario y se mantendrá abierto desde el 29 al 79 lamentablemente no existe un archivo hemerográfico completo de este periódico por el cual los primeros por lo menos los primeros 20 años que serían cruciales para entender nuestra ciudad no por lo menos hasta ahora no parece que nadie los tiene para que ver si se encontrarán en algún acervo entonces José Luis Pérez escribe por ese mismo año sería 1919 y debido a las condiciones que privaron hasta mucho tiempo después llegaron a Esperanza y Cócoli muchas familias que habían abandonado sus hogares temerosos de perder sus vidas a mano de los yakis levantadiscos tanto en Torin Otam Buenavista y Comoripa y a muchos jefes de estas familias le agradó colonizar parte de lo que hoy es plan oriente y una faja de tierra de la parte poniente de la vía del ferrocarril subpacífico de México y en el 20 1920 el comisario de esperanza señor Carlos Mísquez señor les asesoró en una petición que hicieron antes el gobierno federal para obtener las tierras necesarias para levantar sus casas y dedicarse a la agricultura siendo lo más prominente de estos vecinos los señores Abraham Ayala Bernabé Rodríguez Patricio Castro y Pedro Limón en el plano poniente o sea lo que ahora es el casco de nuestra bella ciudad solamente existían la sección trenista la estación los almacenes de la compañía constructora Richardson los de pastura e implementos del señor Toby tres casas que habían sido construidas en el 18 por los señores Bernabé Rodríguez Federico Seaman y Ramón y Armando Anaya así como el local de la maderera de Guaymas del señor José Chamalí entonces aquí tenemos otro texto que nos habla de lo que estaba pasando entre el 18 y el 20 sabemos que de estos años al 23 aumentará mucho la producción de edilicia de edificios de edificios comerciales industriales y habitacionales en Ciudad Obregón en KGM aunque no existía todavía formalmente pero probablemente ya existía en la práctica un proyecto de urbanización pero también vemos cuál sería el origen de estos solicitantes ejido los solicitantes ejido de lo que después será reconocido como ejido y vamos a ver los varios pasos que siguen serían colonos de Tor, Impotan, Buenavista y Comoripa y de otras partes estaban escapando a causa de los levantamientos de los yatis pero ¿por qué estaban a causa de los levantamientos de los yatis? y ¿por qué los yatis estaban levantando en un periodo post-porfiriano? ¿qué estaba pasando en un periodo donde se supone que ya no había violencia contra los yatis? nosotros vamos al museo de los yatis en Cocorid o vamos al museo de la revolución en en Estado Obregón parece que el tema de la violencia contra los yatis para el despojo del territorio es un tema típicamente porfiriano pero aquí estamos en una época post-porfiriana una época revolucionaria y vamos a tratar de entender cómo la violencia la gran violencia que se estaba viviendo en el valle ha impactado en la misma construcción es la base de la misma construcción de Ciudad Obregón por lo menos esta es una hipótesis muy fundada sobre los documentos que estamos usando para construir esta carta seguimos pasamos de Pérez a Dabdú regresamos a Dabdú damos un pequeño paso atrás con esta bella foto del archivo de la Richardson en la Universidad de Arizona inmortal a la estación de Esperanza en 1912 y seguimos leyendo al constituirse la caseta de madera en Esperanza para las oficinas del ferrocarril las familias de Rancho se agruparon alrededor de ella formando el primer núcleo de población ¿por qué dice la familia de Rancho? porque en realidad Esperanza ya teníamos Esperanza en el censo de 1900 tenía la categoría de hacienda y tenía una población de 280 habitantes posteriormente la congregación fue muy aumentada por el arribo de las familias de Buenavista y Comoripa y otros lugares las que hostilizadas por los yatis abandonaron sus hogares y se refugiaron en estación Esperanza al amparo del destacamiento militar asignado a ese lugar se recordará que Esperanza estuvo al punto de ser tomada e incendiada por los yatis en diciembre de 1917 cuando estos la atacaron con objetivo de rescatar a sus parientes rescatar a sus parientes después de que las tropas federales los habían sacado de los campos agrícolas del valle para deportarlos a yucatán entonces estamos en al final del 1917 y se seguían deportando los yatis a yucatán quiere decir que la lógica del proyecto colonizador del valle del yaki de la élite política y económica sonorense nacional seguía la lógica porfiriana en época revolución y esto provocaba una violencia estructural contra los yatis los yatis se rebelaban con una guerra de guerrilla que provocaba obviamente ataques colonos para proteger los cuales había una militarización del territorio de hecho en 1910 teníamos entre la hacienda de esperanza y la estación y la población 10 años después si en el 1900 era de 280 habitantes la población sube a 718 y el gran boom de esperanza lo tenemos entre el 10 y el 21 cuando de 718 habitantes pasa a 2.564 habitantes es muy importante considerarlo ahora tenemos que explicar toda la violencia que se estaba viviendo en el valle aconsejo leer también el libro perfiles de sonora de Palemón Zavala para entender estos aspectos Palemón Zavala relata muy bien el ataque los ataques de los yaquis y otras cosas una lectura muy buena para entender cómo se estaba viviendo en el valle también página 204 de su libro escribe en un capítulo que se titula Es rota la paz del yaqui había una paz lograda en el 1916 y en el 1917 pasa un hecho de verdad que por su violencia es muy similar al hecho de Vacuum del 1868 pero estamos en el 1900 y escribe del destacamento asignado a estación Lencho de la plaza de Torin era jefe el general Fausto Topete Fausto Topete fue también gobernador de Somalia a Vicam se envió un destacamiento de caballería cuyo jefe dio orden el día del mes de noviembre de este año del 1917 de que la remonta fuera levantada a pastar en los sembradíos del general Iacris Iacchi Luis Matos con el manifiesto propósito de hostilizarlo los soldados de este hicieron fuego sobre los federales matando a uno o dos de ellos la tarde de este mismo día los indígenas los Iacris que vivían en Lencho hoy Lencho no hay nada pero en aquel entonces había un asentamiento humano habían obtenido autorización para organizar un pascola esa noche cuando la fiesta estaba en todo su apego y los matachines bailaban al son del arpa y el violín el general topete ordenó a un grupo de soldados que hicieran fuego contra la inerme multitud matando a cerca de 60 personas entre hombres mujeres y niños previamente el mencionado militar el mismo militar que después fue gobernador había ordenado colocar ametralladoras bien cubiertas y disimuladas alrededor del lugar en que se reunían los indígenas al momento del ataque las ametralladoras fueron descubiertas y con ellas agredidos los indígenas los que sobrevivieron fueron hechos prisioneros hombres mujeres niños y ancianos y embarcados a México como rebeldes cogidos en combate los que se embarcaban a México como rebeldes después venían guiado a Yucatán y a otros lugares para trabajar en las empresas en el igual que en el portilio esos actos rompieron la paz tan recientemente alcanzada en el río Yaqui ahora vamos a entender este concepto de la paz este detalle de la paz como razones y Sierra de Abdu como razones fundamentales de estas guerras se tienen por una parte la decisión inquebrantable de la tribu de conservar su completa libertad y la posesión de sus tierras por otra parte el propósito de los blancos y mestizos de adquirir el dominio de esas tierras ¿qué quiere decir el dominio de esas tierras? eso es de ser patrones de esas tierras entonces eso provoca una rebelión de isbronjos que empiezan a diseminar a diseminarse y a provocar y siguen la guerra de guerrilla en muchas partes por las cuales la gente que había sido instalada como colonos para mezclar y colonizar los mismos pueblos viajes y convertirlos en pueblos mestizos tienen que salirse y se refugian en Esperanza en la naciente ciudad Obregón y en otros lugares pasamos a ver para cerrar esa paréntesis muy fuerte pero que se necesita lo que escribe Alejandro Figueroa en el tomo 4 de la historia general de Sonora donde se explica esta paz recientemente lograda con los siakis no vamos más atrás porque habrán otras charlas donde explicaremos la estructuración del valle y podremos explicar todos estos estos arreglos entre la tribu y los varios gobiernos entonces no podemos irnos más atrás el día de hoy Alejandro Figueroa escribe hacia finales de 1916 Adolfo de la Huerta fue designado gobernador interino y pronto entrabló negociaciones con los yaquis rebeldes gobernador interino porque en ese periodo era Plutarco Elias Calles el gobernador de Sonora pero fue llamado para desenvolver otros cargos a nivel federal de acuerdo con el convenio que Adolfo de la Huerta firma en enero de 1917 de la Huerta se comprometió a desocupar el territorio yaqui a retirar las tropas y a pagar haberes a los ex combatientes el gobernador dejó su cargo unos meses antes de finalizar el 17 acordámonos la la matanza de de Thorin pasa al final del 17 ya cuando de la Huerta había dejado su cargo de gobernador interino y dice y casi inmediatamente cuando se va de la Huerta salió a la luz el hostigamiento hacia los yaquis bajo la dirección de Plutarco Elias Calles se cometió un acto que ocasionó la muerte de 70 yaquis él habla de 70 yaquis Dabdú habla de 60 no se sabe exactamente ese fue una artera provocación para que se desencadenara uno de los más cruentos periodos de la guerra contra los yaquis para acabar con el problema que representaban Calles en calidad de jefe de operaciones militares manifestó que vamos a leer que escribe Calles en el 1917 el gobierno está resuelto y así lo declaramos formalmente a emprender de una vez por todas una campaña enérgica definitiva y si es preciso terrible contra la tribu yaki y asegurar la paz en el estado sin omitir sacrificio alguno llegando al exterminio supernecesario habrá que recurrir a medidas heroicas y si fuera indispensable así será esta cita es un extracto del manifiesto al pueblo de Senora del general Plutarco de las calles con fecha octubre digamos de octubre 1910 está en el archivo histórico del estado de Sonora sigue Figueroa resultó entonces que los métodos porfiristas después del triunfo constitucionalistas fueron retomados y se convirtieron en heroicos los métodos que denigramos como anti humanos contra los derechos humanos en el porfiriato se retomaron por parte de los constitucionalistas en un periodo revolucionario pero son los mismos pero de eso no se habla ni siquiera en el museo de los yaquis o en el museo de la revolución tampoco en el museo de la memoria y tolerancia de Ciudad de México se habla de eso las primeras medidas heroicas que se tomaron fueron además de la masacre antes mencionada la masacre de Lencho la publicación y aplicación de una reglamentación que se había expedido en agosto de 1916 de Sánchez mediante la cual los yaquis que no contaran con una cédula personal de identificación expedida por las policías municipales serían considerados y tratados como rebeldes era una medida del gobierno Izabal esta que se retoma en agosto del 16 en agosto del 16 era digamos era periodo todavía de Calles como gobernador la segunda medida heroica fue la deportación entonces esto es el contexto en el cual los yaquis se revelan digamos la rebeldía de los yaquis el ataque a la población civil la población civil son los colonos el cual provoca la necesidad de los colonos para salvar su vida de aglutinarse en Esperanza donde existía un cuartel militar entonces baja la población de Potam de Torin baja la población de Comoripa de Buenavista y algunos de ellos se establecen en Estación Cajena y entonces alrededor del 18 19 ya en el 20 sabemos que para resumir el comisario de Esperanza los asesora para que pidan ejido en virtud de la ley agraria del 6 de enero del 19 15 y aquí efectivamente logran se logra un ejido es muy interesante porque no es que se hayan logrado muchos ejidos en una fecha temprana y se logra el ejido de plano oriente aquí tenemos el diario oficial de la federación del 29 de abril del 24 y vamos a ver qué nos dice y vamos a tratar de interpretarlo digamos resultando primero dice que en el 14 de febrero del 23 los vecinos de la congregación de Cajena por medio de su representante ciudadano Eduardo Hernández solicitar al ciudadano gobernador del estado de Sonora que se les dotara de tierra suficiente para hacer sus necesidades agrícolas entonces probablemente empezaron ese trámite en el 20 pero digamos de alguna forma aquí se habla formalmente llegó el 14 de febrero o la última llegó el 14 de febrero del 23 resultado segundo dice que pasada la solicitud a la comisión local agraria para su trámite esta recabó los datos siguientes que la congregación de Cajeme tiene un censo agrario de 81 vecinos con derecho a dotación de los cuales 64 son jefes de familia 17 varones mayores de edad esto es importante no estamos diciendo que en Cajeme en el 23 vivían 80 personas estamos diciendo que la comisión local agraria averiguó que eran 81 los que tenían derecho a dotación de los cuales 64 eran jefes de familia es muy importante esto de 64 jefes de familia porque veremos un documento donde se habla de 50 familias que piden un ayudo para trasladar sus casas 64 64 familias adentro de las cuales están algunos varones mayores de edad que son 17 para un total de 81 personas que los terrenos que se pretende dotar a la congregación solicitante son de calidad superior que dada la calidad de los terrenos el gobernador que concedió una dotación de 624 hectáreas 89 aras y 63 centiaras con el objetivo que correspondiera a cada individuo de los que tienen derecho la dotación de una superficie de aproximadamente 7 hectáreas y media que la vía del ferrocarril pasa por la población de Cajene que la única finca afectable por la dotación es el predio de la compañía agrícola Nainar y limitada civil entonces y que el gobernador con fecha entonces la solicitud se hace el 14 de febrero del 23 y se resuelve definitivamente el 30 de octubre del 23 entonces pues podríamos decir hoy en día bastante rápida pocos meses se resuelve en el 23 dando a este grupo de 82 81 personas que tienen derecho una dotación de 624 hectáreas y poco más quiere decir 7 hectáreas y media a cada uno y se se dice que la y se tomarán del predio de la propiedad compañía agrícola Nainar y limitada civil localizándose de acuerdo con el proyecto relativo formulado por la comisión local agraria el cual se aproba en dicha superficie queda incluida la parte urbanizada de Cajén entonces esto es lo que crea problemas quiere decir que para el 30 de octubre del 23 fecha en la cual ya seguramente existía un proyecto de fondo legal y de plano el gobernador concede no solo concede 624 hectáreas sino dice que prácticamente donde ya existían almacenes donde ya existían empresas instaladas en una propiedad de la nainari que seguramente se había comprometido a vender los predios a quien ya estaba construyendo dice que toda esta área era parte del ejido esto provoca no pocos problemas pero sabemos que de la comisión local agraria y de lo que establece el gobierno o el gobernador del estado tiene que pasar a la comisión nacional agraria y al presidente de la república que en este caso era Álvaro Obregón entonces sigue se sigue y se dice que considerando segundo que en vista de lo expuesto y para la congregación de Cajeme pueda satisfacer todas sus necesidades agrícolas debe que la congregación pueda satisfacer todas sus necesidades agrícolas debe dotarse con una superficie de 324 hectáreas de terreno entre laborables monte y pastal que deberán ser tomadas del predio de la propiedad de la compañía agrícola Nainari haciéndose las inscripciones del caso entonces se reduce de 624 a 324 prácticamente la mitad y por qué se reduce a tanto el considerando quinto quinto dice que cuando como en el presente caso las tierras en que se haga una dotación puede considerarse como terreno de temporal que aprovechan una precipitación pluvial anual abundante y regular abundante y regular vivimos en Sonora la extensión superficial con que se dote debe fijarse de manera que corresponda a cada jefe de familia o individuo mayor de 18 años una fracción de 4 a 6 hectáreas ok y que por pasar el perrocarril por la población agraciada las fracciones que se trata deben reducirse a un mínimo de excepción efectivamente el paso del perrocarril y la existencia de una estación provoca una mayor probabilidad de desarrollo esto es un hecho entonces se reduce a 4 hectáreas por derecho a viento consecuentemente se modifica el lo que había establecido la comisión agraria local y el gobernador del estado y se se aprueba el nuevo ejido con fecha de el 3 de abril del 24 firmado presidente Álvaro Obregón entonces 30 de octubre el gobernador da una resolución 3 de abril del 24 el presidente de la de la república da esta resolución definitiva un mes después el 6 de mayo del mismo año en un acto en que estuvieron presentes el presidente municipal de Cocorid Rubén Morales el ingeniero en representación del gobierno federal Feliciano Anaya elador de policía Pedro Limón Francisco Teyechea Francisco Encinas y varios se hizo la entrega oficial de el nuevo ejido entonces seguimos relazando los elementos el 6 de mayo del 24 se hace la entrega del de elegido en teoría no debía existir todavía el fondo legal no debía existir nada pero sabemos que en realidad existía ya una fuerte componente de construcción de construcción de espacio urbano José Luis Pérez nos informa que el terreno de labor concedido a los solicitantes él escribe que era de 364 hectáreas en realidad sabemos que eran 324 se hallaba ubicado en lo que ahora ocupa la población de plano oriente y una faja paralela a la vía del perrocarril subpacífico poco más acá de la calle sufragio efectivo habiéndose después hecho una nueva mensura y permutándose por igual cantidad de terreno la faja mencionada y él escribe en 24 no había una sola casa en plan oriente en Cajene en cambio ya se habían congregado 450 habitantes y existían los siguientes comercios y da una explicación que es muy similar a la de Dabdú que probablemente retoma la de Pérez Pérez en el 47 Dabdú en el 64 entonces según Pérez en el 64 Plano Oriente perdón según Pérez en el 1924 el Plano Oriente no no había todavía no existía barrio urbano pero lo más importante aquí es que y aquí falta un documento cartográfico y falta porque tenemos poca costumbre de las instituciones públicas que en general de considerar los mapas como documentos importantes no hemos encontrado todavía pero vamos a seguir buscando ese documento donde se hizo una permuta para permutar esta faja que había quedado del lado poniente del ferrocarril para hacer que todo elegido de el plan oriente quedara del otro lado del ferrocarril para tratar de entender esta afirmación de Pérez que dice en el 24 no había una sola casa en plan oriente de la cual sinceramente yo no tengo idea si sea verdad o no pero tenemos un documento interesante es un documento es una es un documento depositado en el congreso del estado de sonora en el departamento de biblioteca y archivo histórico que se titula acuerdo económico que manda seguir atento mensaje al ciudadano presidente de la república suplicándole que el gobierno federal ayude las familias del pueblo de Cajeme con una soma de 10.000 pesos vamos a tratar de entender de que habla este documento ese documento ese documento es enviado por un diputado a una comisión bueno al al congreso local que después pide a una comisión analizarlo y ratificarlo y manda esa carta el 12 de diciembre del 25 y dice con motivo de haber sido modificada la ubicación de los terrenos que en calidad de ejidos dio el gobierno federal con fecha del 3 de abril del 23 los vecinos de la que en realidad el 24 los vecinos de la congregación de Cajeme donde esto ya tenían fincadas sus pequeñas habitaciones y de que últimamente el ayuntamiento de Cocorid de acuerdo con la compañía agrícola Nainer y limitada civil ha procedido al fraccionamiento de dichos terrenos en los lotes propios para casas de habitación de conformidad con los planos respectivos aprobados por la superioridad para tal efecto los vecinos en cuestión han resultado grandemente perjudicado en virtud de que les obliga a que levanten sus respectivas chozas y desocupen por ese medio el terreno que antes se le había entregado de acuerdo con las leyes agrarias del país por tales circunstancias el suscrito diputado a este congreso por el octavo discrito electoral que concede que conoce perfectamente las necesidades de dichos vecinos ruega encarecidamente a esta cámara que tomando en cuenta la difícil situación que prevalece en virtud de los hechos expuestos eleve atenta suplica al ciudadano presidente de la república pidiéndole que sirva a ayudar a aquella gente con la suma de 10 mil pesos con el objetivo que le puedan de que puedan con mayor facilidad efectuar el traslado de sus respectivas chozas en tal concepto me permito proponer a ustedes ciudadanos representantes que se dignen aprobar el siguiente proyecto de acuerdo económico y que encontramos en ese acuerdo económico primeramente quien es el diputado por el octavo distrito electoral que envía la solicitud a nombre de los vecinos es feliciano anaya que si no me equivoco era el selador de policía de la congregación de Cajeme en esos años entonces efectivamente era una persona muy muy informada de las necesidades locales la envía el 12 de diciembre y escribe irse atenta comunicación al presidente de la república manifestándoles que con motivo de la modificación que sufrieron los ejidos del pueblo del Cajeme de este estado cerca de 50 familias de jornaleros resultaron gravemente perjudicadas en virtud de que se les obliga a levantar sus tosas entonces si los solicitantes ejido eran 64 familias y ahora tenemos alrededor de 50 de esas 64 familias que vivían en el plano occidente no en el plano oriente quiere decir que probablemente habían muy muy pocas familias de los solicitantes exigidos que realmente estaban asentados desde antes en plan oriente esta es solo una un elemento con el cual podemos empezar a racionar sobre este lo que dice en el 47 Pérez que en plan oriente en el 24 no había ni una sola casa no sabemos si efectivamente no había una sola casa pero sabemos que seguramente de las 64 familias 50 vivían de este lado del ferrocarril y necesitaban un apoyo porque a causa de esta permuta tuvieron que trasladar sus casas modestas del otro lado y eran personas que previamente habían tenido que dejar sus propiedades Buenavista como Ripa Torin impotan a causa de los ataques de los yaquis a los colonos los cuales en realidad eran hostigados por la violencia estructural que se vivía en el valle a causa de la élite política y económica constitucionalista y revolucionaria que seguía el desarrollo del valle más o menos de la misma manera que en época porfiriana así tenemos que enlazar todos estos elementos para entender la comisión envía el 12 de diciembre del 25 se deposita esta carta al congreso el 4 de enero la comisión diputado Leandro Gaziola envía un telegrama al presidente de la república prácticamente con el texto aquí podemos ver el texto el 7 de enero el el presidente de la república contexta al secretario al diputado Leandro Gaziola diciéndole acabo de pasar su solicitud a la secretaría de agricultura de fomento para ver podemos digamos atender esta solicitud de apoyo a las familias y el 15 de enero el Plutarco Elías Calles contesta negando los 10 mil pesos explicando que en un telegrama explicando que por acuerdo del presidente Obregón fueron autorizados 28 mil pesos de indemnización a vecinos de Cajeme para el cambio del fondo legal y por acuerdo presidencial del año pasado quiere decir ya bajo su gobierno el ejecutivo transfirió esos 28 mil pesos a la Secretaría de Educación para que se construyeran dos escuelas una para varones y una para niños acordámonos que en el en el en el contrato aprobado del fondo legal de Cajeme venía un espacio que era el espacio que después se construyó en la escuela calleja para una escuela y dice que digamos la empresa cede esos espacios la manzana una manzana los lotes para la construcción de una escuela y que el municipio se tiene que comprometer a construirla con ciertos mecanismos entonces Obregón más que Obregón Calles parece vamos a ver pero como Calles el 15 de enero da esta respuesta negando los 10.000 pesos ahora para tratar de cerrar necesitamos ver esta hipótesis con algunas pruebas del general Obregón como el gran mediador el gran mediador en la construcción del valle Obregón tenía un interés en que el valle se siguiera desarrollando el sur de Sonora que era su tierra se siguiera desarrollando y cuál fue su rol en realidad su rol es todavía más complejo ahora citaremos solo algunos telegramas algunas cosas muy específicas dejando en otros momentos otras evidencias haremos referencia principalmente a un artículo publicado en historia mexicana es una de las revistas más relevantes existe en México de importancia internacional de historia un artículo que da cuenta de una investigación muy profunda por parte de Atsumi Odaka publicado en el 2000 se titula el impacto de la revolución mexicana la compañía constructora Richardson en el valle del Yaki 1905 1928 entonces gracias a lo que escribe vamos a tratar de entender cómo entrelaza Atsumi y Odaka elementos y ahí encontramos también cuáles son las pruebas que ella usa para fundamentar lo que ella escribe dice desde 1923 la compañía Nainari comenzó el deslinde del pueblo para solicitar la autorización del gobierno pero se enfrentó con la oposición del comité particular de Cajeme encabezado por Bernabé Rodríguez contra el fraccionamiento urbano de Cajeme según la compañía agrícola Nainari entonces trata de entender las varias los varios actores en juego según la compañía agrícola Nainari el comité particular de Cajeme estaba repartiendo e incluso vendiendo terrenos declarados como ejidos a personas ajenas al comité y los vecinos construyeron fincas urbanas contraveniendo a su plan de fraccionamiento al plan de fraccionamiento de quién de la Nainari entonces ya existía esto es la tesis que avanza Sumi Odaka en el 23 ya existía un plan de fraccionamiento y los vecinos que estaban solicitando elegidos y que ya había hasta parecería no sabemos pero una venta de terrenos como si fueran ya declarados elegidos cuando elegidos sabemos que puede vender entonces cuál fue la estrategia de William Richardson la estrategia de Richardson era insistir en la irregularidad de tal grupo del grupo de los que estaban solicitando ejidos informó que la Nainari tuvo que interrumpir sus trabajos amenazados por la fuerza según órdenes de Bernabé Rodríguez presidente del comité ejecutivo agrario habiendo sido removidos durante la noche las estacadas y clavos puestos por sus ingenieros entonces aquí encontramos que lo que nos dijo lo que nos dijo Dabdu en el 64 lo reencontramos dicho por por Azumio Daca en el 2000 ¿cuál es la fuente de consulta de Azumio Daca para afirmar esto? es un telegrama de Adolfo de la Huerta al general Obregón del 2 de mayo del 1923 entonces el 2 de mayo del 23 Adolfo de la Huerta escribe un telegrama a Obregón el cual está en el archivo general de la nación en el fondo presidentes Obregón Calle y sigue ante la propuesta del secretario de agricultura y fomento Luis León referente a una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para suministrar 28 mil pesos para la construcción de nuevas casas o escuelas o casas o escuelas para niños Obregón le comentó a Plutarco Elias Calles que el presupuesto destinado a obras de carácter público como la construcción de una escuela evitaría controversias y protestos esto es un fragmento siempre de Azumio Daca está fundamentado en otro telegrama del 3 de septiembre del 25 si fuera así entendemos que las cosas se movían había como una mano invisible que movía todos antes de los documentos oficiales porque eso quiere decir que Obregón que ya vivía en esta zona porque ya estaba estaba tratando de digamos de ya se había incorporado a la vida del valle como emprendedor agrícola como hombres de negocio con su familia no sé exactamente si para septiembre del 25 ya vivía en Tajeme o seguía viviendo en Navajo pero pues estaba terminando la casa en la hacienda Nainari pero sabemos que si Feliciano Anaya envía el el pedido de los 10 mil pesos el 12 de diciembre para pedir apoyo en realidad este telegrama es del 3 de septiembre del 25 entonces los 28 mil pesos al cual se hace referencia que habían estado etiquetados en el gobierno de Obregón él aconseja calles de gastarlos en una escuela claro en qué escuela en la escuela que recientemente ya se había destinado el terreno adentro del nuevo punto legal y no a casas porque destinarlos a casas para reparar digamos el traslado de las casas de los ejidatarios iba a crear obviamente controversias en un momento donde seguían llegando inmigrantes y el ejido no iba a crecer en el sentido que los que tenían derecho a ejidos iban a ser los 81 no más entonces fue una estrategia que no fue pues se entiende perfectamente la de Obregón pero tratamos de entender bien también otros aspectos escribe asumir el 13 de noviembre del 22 el gobierno federal revocó la caducidad de la concesión a la compañía constructora Rizazon como sabemos le dio la tercera concesión y otorgó una nueva concesión que incluía diversas renovaciones la influencia de Obregón en favor de la anulación de la caducidad muestra que el general intentaba utilizar la compañía como herramienta para llevar a cabo el desarrollo agrícola de su región natal la Richardson y Obregón nunca compitieron por la hegemonía en la región por el contrario la rápida explotación del valle fue llevada a cabo gracias a la unión entre el presidente capaz de ligar el interés local y federal ojo el interés local y federal no el interés de los ya el interés de la élite política y económica local y federal y una compañía una compañía extranjera pero bueno una compañía que disponía de los medios financieros y tecnológicos para impulsar esa explotación esto también muestra una visión del general para lograr ese objetivo un ejemplo que muestra la colaboración entre la compañía y Obregón es el hecho que en marzo del 23 ojo porque esto es interesante en marzo del 1923 antes de concluir su periodo presidencial Obregón compró un terreno de 2000 hectáreas a la compañía Nainari para después dedicarse al desarrollo de negocios privados en la región esa tierra iba a ser la futura hacienda Nainari la famosa propiedad de Obregón este estaría en una digamos este estaría en un expediente siempre del archivo general de la nación dentro del fondo presidente Obregón Calles entre una o una carta o un telegrama entre Obregón y William Richardson del 7 de marzo del 23 eso es interesante porque siempre se habla de que Obregón se establece en el valle cuando termina su periodo presidencial en realidad Obregón ya en el 23 y ojo en el 23 y la Nainari compra el predio de los Parada el 16 de diciembre ya al principio de marzo del 22 ya al principio de marzo del 23 Obregón había comprado 2000 hectáreas adentro de este predio al lado de lo que se estaba desarrollando como la ciudad ciudad donde ya existían comerciantes ya existían las nacientes industrias donde él pondrá la famosa empresa la empacadora y otras cosas que hicieron progresar mucho esta ciudad de hecho los años después el 24 de febrero del 25 tenemos otra prueba que es una carta que Obregón escribe a calles y tenemos un fragmento que dice de esta carta entonces Obregón ya estaba por aquí y calles a la presidenta de la república y dice no quiero cansarte hablándote de mis nuevas actividades sobre los campos del yaqui porque es seguro que muchos de nuestros amigos que han pasado que han pasado por aquí se habrán dado cuenta de mis trabajos pero si puedo asegurarte que estoy aprovechando ventajosamente las condiciones que presenta el año porque atravesamos para dejar preparados todos los terrenos de mi propiedad en el valle del yaqui ya tenía propiedades obviamente y un lote de consideración que he logrado rentar por cinco años en condiciones que juzgo muy favorables entonces tenía terreno más logró alquilar un terreno por cinco años en condiciones favorables de qué terreno estamos hablando probablemente estamos hablando de todo el conjunto de la hacienda Naima y si podemos observar en este mapa este mapa este mapa que es que tiene fecha de julio del 1925 entonces representa un terreno de 4157 hectáreas en parte en parte en propiedad de la de la Ninery y en parte probablemente de la de la Richardson donde que son en conjunto probablemente una parte es lo que Obregón había comprado los 2000 hectáreas y una parte sabemos pero lo que estaba alquilando por cinco años donde Alberto Vargas Martínez es encargado de desarrollar un proyecto de riego para la muy conocida por su tecnología Bomba Ninery ¿por qué un proyecto de riego? ¿por qué esperando que se construya el canal el ramalo oriental que se construyó? Obregón instala una bomba porque la hacienda Ninery está en un área más alta canal principal o canal bajo por lo cual necesitaba bombear agua desde el canal bajo para poder regar ese terreno de hecho siempre Asumio Daja escribe en 1925 el apoderado de la compañía Ninery quien era a la vez el apoderado de la Richardson pidió permiso a la Secretaría de Agricultura y Fomento para irrigar una nueva sección arrendada a Obregón por la compañía Ninery porque sólo Richardson tenía la concesión de construir el sistema hidráulico del río Yaqui y es exactamente esto si comparamos la área de la digamos de la hacienda de aquel entonces con una foto de Google podemos ver que obviamente la ciudad en el curso de las décadas ha ido creciendo y hoy en día para entendernos la laguna parte de lo que era la tienda Ninery que llegaba hasta la calle Michoacán para para entendernos y al fondo llegaba hasta la calle 400 200 de ser así se entiende más para concluir como una cosa que anticipamos la vez pasada de Vargas Martínez que dice la compañía Ninery construyó en el 24 un lago artificial de 50 hectáreas adiacente a la margen izquierda del canal principal alimentado con agua de este canal pues se tuvo la idea de hacer un fraccionamiento urbano alrededor de este lago que se conoce como laguna del Ninery pero el proyecto fue abandonado con la creación de Ciudad Obregón no sabemos si exactamente el proyecto fue abandonado o fue puesto entre paréntesis por un tiempo y después sabemos el general Obregón fue asesinado pero lo que sabemos es que había un proyecto de una ciudad con un barrio digamos había un proyecto de gran crecimiento muy rápido que no se dio del valle y de agricultores que se pensaba podían tener digamos convertirse en agricultores o agrotitanes que podían vivir alrededor de la laguna en un barrio barrio de lujo y esto explicaría el porqué tenemos este mapa del 1928 el 7 de diciembre del 1928 del ingeniero Bólar el cual todavía no hemos entendido bien quién era y qué rol ocupaba en el cual se ven el fondo legal y los urbanizables conectados con la laguna del Nainari adentro de terrenos de la hacienda Nainari entonces la charla de hoy también ha salido muy larga muy densa agradecemos a nombre de todo el equipo de Redescubramos Sonoras agradecemos sea los que no han tenido paciencia y sobre todo los que han tenido la paciencia y el gran valor de estar escuchando a alguien que no habla perfectamente español y que está casi perdiendo la voz para hablar demasiado y nos veremos pronto con otras charlas para ir profundizando la historia de las transformaciones territoriales del vaje del diato de las de las se lo ¡Gracias!